Pues bien, este video lo hago desde las oficinas centrales de AndyGH-BajoBikers Con motivo de darles la bienvenida al canal Y comentarles un poco acerca del mismo canal Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook, Youtube, Instagram como AndyGH-Bikers Son los 3 canales que se están manejando actualmente en lo que es AndyGH-BajoBikers Pues que esperar del canal Bueno, el canal será un motoblog Semana a semana, jueves a jueves, estaré subiendo un video En el cual intentaré que vean a través de los videos los lugares que visito Y las cosas que me pasan cuando estoy montado sobre la moto Y nada chicos, comentarles que llevo manejando motocicleta alrededor de año Año y medio Estoy muy emocionado Espero llegar al corazón de muchos de ustedes Espero que puedas hacer que estén aquí Conmigo, acompañándome a través del camino Disfrutando junto a mí De las diversas rodadas Que iré haciendo durante este tiempo ¿Ok? Y nada chicos Sin nada más que comentar Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!